Cuba Información Bueno, vamos a seguir con el programa hablando del tema racial en Cuba, de todo relacionado con el tema del racismo. Últimamente se está hablando mucho de este tema en el ámbito intelectual y también, bueno, en el ámbito social. Ya sabemos que el tema racial es un tema que se utiliza desde muchas maneras, se ha utilizado mucho para atacar a la revolución y también dentro de la población cubana y también dentro de la intelectualidad cubana, pues es un tema de actualidad porque desde luego es algo que durante algunas décadas en Cuba se habló muy poco, era como una especie de tabú y ya últimamente se ha rescatado la polémica con respecto a este tema. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros. Bueno, yo decir un poco la excusa de plantear este asunto en el día de hoy es una polémica entre una parte de la intelectualidad cubana que ha salido un poco a criticar a un escritor cubano, Roberto Zurbano, que ha publicado en el New York Times en ese diario, hay que decir, del establishment de Estados Unidos, ligado, digamos, al ala demócrata, ¿no?, del establishment de Estados Unidos, un título que tiene por título para los negros en Cuba la revolución no ha comenzado aún. Bueno, él dice que el New York Times le ha manipulado, incluso que el título realmente que él quería poner era que para los negros en Cuba la revolución no ha terminado aún, que creo que es bastante diferente, por no decir casi lo contrario, ¿no? Bueno, en cualquier caso no vamos a hablar del artículo de Zurbano, sino simplemente, bueno, pues de la temática, ¿no?, de los prejuicios raciales que pueden existir todavía en Cuba, de las bolsas o de los casos de racismo, de prejuicios dentro de sectores de la población. Y hay que decir, es un tema que está saliendo a la luz de una manera cada día más natural, sobre todo las formas políticas, culturales, sociales, que hay que aplicar para ir superando esto y para ir construyendo o mejorando una sociedad en este aspecto, ¿no? Hay que decir, la propia composición del Parlamento cubano, de este último Parlamento cubano nacido de las urnas hace bien poco, hace dos meses o mes y pico, es una consecuencia de una política en este campo también, ¿no?, donde hay un porcentaje de población mestiza negra mucho mayor que el del Parlamento anterior. Es decir, hay una voluntad, está clara, por parte incluso del propio gobierno cubano. Pero no vamos a ser nosotros los que idealizamos la situación de Cuba y, desde luego, no vamos a ocultar los problemas que también hay en este aspecto. Claro. Sí, es que al final hay dos maneras de verlo. O sea, te puedes meter en Cuba a analizar el problema racial sin... sacando a Cuba del planeta, o sea, analizando a Cuba como si Cuba fuera un ente aparte del planeta, y analizando a Cuba en su contexto. La otra manera de verlo, analizar a Cuba en su contexto comparándolo con lo que sucede con el resto de los países del área, etcétera, etcétera. Cuando haces esa comparación ocurre algo curioso y es que muchas veces, en muchos países, existe una correlación bastante derecha entre lo que es la discriminación del negro y la discriminación del pobre. O sea, muchas veces esas personas negras terminan siendo las personas pobres de esas sociedades y terminan siendo explotados y excluidos no solo en cuanto negros, sino también en cuanto pobres. El hecho de que en Cuba las diferencias sociales se erradicaran bastante con la revolución, la revolución que produjo esto, pues desde luego también se constituye en sí mismo una revolución dentro del tema racial. Y esto es algo que hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, luego de una revolución como la revolución cubana de 1959, es imposible que la masa negra o mulata, pues tenga el mismo tratamiento, viva de la misma manera que quizás lo pueda vivir esta situación en otros países. Yo he hablado muchas veces aquí de que yo he conocido, por ejemplo, a colombianos negros y me han dicho, yo soy afrocolombiano. Y sin embargo, en Cuba nadie dice, yo soy afrocubano. No se le ocurre a ningún cubano decir eso. O sea, nadie se siente enlazado con África más que con Cuba mismo. O sea, el cubano es cubano por sí, sea del color que sea. Y esto dice mucho. En ese aspecto, Tadeo, voy a hacer un pequeño matillo. Por ejemplo, cuando tú dices lo de afrocubanos o afrocubanos, es verdad que ellos lo sienten así porque hay un aspecto de la colonización que es ese. Como los indígenas no aguantaban los ritmos y además la vida libre que llevaban se la machacaron los colonizadores para soportar ese duro trabajo que imponían los colonizadores, trajeron a negros del África, que eso es lo que ha hecho que América Latina se haya llenado en cierta manera de negros. Claro, pero sucede que, por ejemplo, en Colombia, ese negro que vino de África ha perdurado hasta nuestros días marginado, aislado del resto de la sociedad. La sociedad no ha sido capaz de integrarlo y sin embargo, el negro cubano y mulato cubano sí ha sido integrado por la sociedad, al punto de que el negro cubano hoy no se siente afrocubano. Sí, pero es que eso tiene una raíz histórica muy importante y es cuando se conforma o nace la nacionalidad cubana. Cuando en 1868 se le da la libertad a los esclavos, el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, y cuando los negros cubanos que eran esclavos participaron en las luchas de independencia contra el colonialismo español. O sea que la nacionalidad cubana sale de ahí, sale con esa unidad entre negros, criollos, incluso asiáticos también, que participaron en la lucha. Pero lo que pasa es que vino la intervención oportunista de Estados Unidos en la guerra de independencia de Cuba, la guerra de independencia de Cuba cuando ya el colonialismo español no tenía nada que hacer en Cuba, estaba prácticamente derrotado e impuso su modelo. Impuso su modelo. ¿Y cuál es ese modelo? De hecho, el ejército libertador fue desarmado y a los generales, no estamos hablando de soldados y combatientes independentistas cubanos, generales negros fueron excluidos. No participaron, no le permitieron participar ni siquiera en el proceso electoral, en su primer proceso electoral. Esa democracia fue la que enseñaron ellos. Sociedad de vida en clase, racismo rampante. Hay que decir que Cuba era una copia, prácticamente una copia de lo que sucedía en Estados Unidos. Y una copia mala, realmente. Y entonces hay que tener en cuenta un país que sale de la esclavitud, de siglos de colonización, de esclavitud y después de una neocolonia donde se traslada el modelo de Estados Unidos, de racismo, de segregación racial, es lo que había en Cuba. O sea, ¿qué pasa? Yo considero que la revolución cubana, y yo creo que no hay país, no hay país, no solo en el área, en el mundo que tenga las condiciones, la capacidad, la moral, todos los resortes políticos, sociales, culturales para erradicar este problema. Ese es Cuba. Y eso lo reconoce incluso esta organización regional que se llama Articulación Regional Afrodescendiente de América Latina y el Caribe, ARAC, donde reconocen en Cuba que tiene todas las condiciones para librar esa batalla. Es una batalla que la revolución cubana, quizás, todos los primeros años, por las medidas de justicia social que implementó y desarrolló, pues no se tomó en cuenta esto. Se pensaba que por sí mismo ya esa lacra tenía que desaparecer, pero no es así. Entonces ahora prestigiosos intelectuales con argumento están llevando la, digamos, la bandera contra esta batalla porque nos hemos dado cuenta, vamos a decir, como parte de la sociedad cubana que el problema es complejo, que es un problema que ha habido relucir porque hay personas conscientes que se dan cuenta que sigue latente, que sigue ahí y que la revolución cubana tiene como principio de resolver y erradicar ese problema. Al punto, como bien plantea la Zuleika Romay, que bueno, de verdad que brillante este artículo, cuando él plantea, ella plantea, por ejemplo, hablando de este proyecto regional, articulación regional afrodescendiente de América Latina y el Caribe, que es un proyecto revolucionario defendido por personas conscientes de que el capitalismo no tiene nada que ofrecer a los negros y mestizos de este país. Es decir, y habla que muy cerca de nosotros, la nación más rica del mundo, muchísima gente como yo son irremediablemente pobres, es decir, los negros. Y entonces también, bueno, habla de la necesidad de asumir esto con argumentos, sin temer a los disensos y a los que puede vivir. O sea, hay que afrontarlo como lo que es. Es una lacra y es una lacra donde todo el enorme poder mediático de las potencias imperialistas, en este caso de Estados Unidos, ha sedimentado en la conciencia colectiva un modelo que sencillamente era para sostener o para alimentar el poder de las clases dominantes, excluyente, clasista y si es clasista es racista por definición.